Este jueves la Unión Deportiva Almería realizó su sesión de entrenamiento a puerta cerrada dentro del Estadio de los Juegos Mediterráneos donde también volverá a trabajar este viernes para preparar los detalles de la jornada número 4 partido el sábado 9 de la noche Unión Deportiva Almería Málaga Club de Fútbol Hasta 8 fichajes más la incorporación de Javi Robles como futbolista del primer equipo ha sido el saldo en este mercado de fichajes por parte del conjunto rojilanco Rubi ya tiene a todos a su disposición y este sábado veremos quiénes son los que debutan con la camiseta rojilanca Precisamente el míster Rubi alude a un rival duro y a tres puntos importantes de cara a la Liga Smart Bank Quizás es una seña de identidad importante de nuestro rival aparte de la calidad que también tiene mucha Es un equipo que presiona muy fuerte, que presiona muy bien, que está encima del rival Entonces pues bueno, no podemos salir al partido pensando que lo vamos a ganar una vez más sin disputar esos duelos Un partido en el que más de 8.000 abonados van a poder presenciarlo dentro del estadio de los Juegos Mediterráneos Tras el cambio en la cuota de aforo que pasa a ser en Primera y en Segunda División del 60% Hasta el viernes a las 8 de la tarde todos los abonados de la Unión de Bordea Marea que lo deseen Pueden retirar su localidad, su entrada para poder ver el derbi andaluz el partido del próximo sábado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!